Bienvenidos, feliz miércoles primero de septiembre de dos mil veintiuno a ochocientos noticias contigo. Soy Natalia Roca, comenzamos Internacionales. Enviado de China se reunió con un líder de la Junta Militar en Birmania. Sucesos, hallaron un cuerpo calcinado y con un terrible mensaje en los valles del Tui. Y en Nacionales, oposición contra reloj en cronograma electoral. Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral, recordó que hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, los partidos tienen oportunidad de registrar y modificar sus candidaturas para que tengan incidencia en la boleta electoral. Por su parte, Juan Guaidó, tras el anuncio de la Plataforma Unitaria, exigió garantías para la realización de elecciones libres y justas. Agregó que la lucha por la liberación y la democracia de Venezuela continúan, puntualizando que el camino es en la calle y en México. Por otro lado, la dirigente opositora María Corina Machado, en un recorrido por Pueblo Llano en el Estado de Mérida, rechazó el proceso de negociaciones entre miembros de la oposición y el chavismo. Machado considera las conversaciones como un acuerdo de cúpulas. Además, tacha como farsa electoral las elecciones de noviembre, regalcando que sería dejar a Nicolás Maduro en el gobierno hasta el dos mil veinticuatro. Y esta es la hora de la dignidad, de la resiedumbre, del coraje que Pueblo Llano le ha demostrado a Mérida y a Venezuela. Por eso estoy aquí hoy. Aquí estamos haciendo un compromiso de vida. De aquí salimos organizados, organizados en redes de lucha para desestabilizar, deslegitimar, agitar y acumular la fuerza necesaria para que el mundo entienda que aquí nadie se rinde. Ahora se espera la respuesta de las negociaciones que se llevan a cabo en México, las cuales están en proceso. Sergei Melik Vagdaksarov, embajador de Rusia en Venezuela, sostuvo una reunión con Félix Plasencia, el canciller del país caribeño. Encuentro que tuvo como finalidad reanudar el ingreso de la vacuna rusa Sputnik V para primera y segunda dosis de los venezolanos. El Ministerio de Salud desmintió informaciones sobre una nueva llegada de dosis al país. Además, en la reunión también se tocaron temas bilaterales internacionales. El 6PC levantó el cadáver de Ramón Gil Ramos, de 43 años, en el sector San Vicente, municipio Paz Castillo de los Valles del Tuy, en el estado Miranda. El oxiso fue hallado calcinado en su vivienda por sus familiares, quienes avisaron al cuerpo policial. Vecinos testificaron que habían escuchado el 17 de agosto una detonación en la vivienda, sin embargo, hicieron caso omiso a la situación por temor. Los efectivos informaron que los atacantes le quitaron a Ramón Gil su moto y que escribieron en una de las paredes de la casa por sapo con sangre. Organismos policiales están en la búsqueda de los asesinos. Internacionales Un enviado especial del gobierno de China llegó a Birmania para sostener conversaciones con Ming Aung Lai, líder de la Junta Militar, informó la embajada de China en Ragún. A través de un comunicado de la Cancillería de China, el enviado birmano Sung Guangxiang y el general Ming Aung Lai hablaron sobre la situación política del país y la pandemia. La embajada de China destacó que apoya los esfuerzos de Birmania por querer restaurar la estabilidad social. Un equipo técnico a bordo de un avión qatarí aterrizó este miércoles en Kabul, Afganistán, para reanudar las operaciones en el aeropuerto, según una fuente cercana a la misión. El jefe de la diplomacia qatarí, Mohammed Bin Ader Ramad Altani, afirmó ser un mediador justo y neutral durante estos últimos años entre Estados Unidos, los talibanes y las otras partes afganas. Continuamos con más informaciones en contenido de entretenimiento, las Spice Girls traen una sorpresa al mundo. En deportes, Jangel Herrera habla sobre su fichaje en el español, en religión la celebración de la Virgen Negra y en curiosidades un grupo de orcas envistieron a una embarcación en España. Todo esto y mucho más con nuestra periodista Katherine García. Durante la última temporada de verano en España se han registrado varios percances entre orcas y embarcaciones al sur de Cádiz. Al menos 65 interacciones son las que han sido reportadas, por lo que el Ministerio de Transporte ha declarado la zona en exclusión. El último reporte trató sobre un velero que fue embestido por un grupo de orcas. La Unidad de Salvamento Marino informó que en horas de la mañana del martes recibió la alerta de una embarcación que perdió el control tras el sorpresivo encuentro con los animales. El barco, que ha sido incapaz de llegar por sus propios medios al puerto de Barbate, tuvo que ser remolcado por los servicios de emergencia. Entretenimiento Las Spice Girls sorprendieron al mundo con una edición ampliada de su álbum debut para conmemorar los 25 años de su llegada a la escena musical. Además, presentaron a través de redes sociales una colección sorpresa de vinilos y cassettes que ya están disponibles en preventa. Con esto, el grupo pop ícono de los 90 busca reavivar el furor entre sus fans desde el próximo 29 de octubre que saldrán a la venta abiertamente todas las ediciones limitadas. La Casa de Papel llegará el próximo viernes a las cuentas de la plataforma Netflix con la quinta temporada de la saga que será dividida en dos partes. Esta última entrega del atraco más famoso del mundo contará con 10 episodios que se podrán disfrutar los primeros cinco a partir del 3 de septiembre y los demás para el 3 de diciembre. Hasta ahora se conoce que la situación para la resistencia no pinta nada bien tras la infiltración de Alicia, que el creador de la serie pensó en una trama bélica y en viajes sentimentales de los personajes que conectan directamente con la despedida de la serie. Tras 18 meses de espera lanzaron al mundo el tráiler de la nueva entrega de la gente preferido por todos James Bond. El film titulado Sin Tiempo para Morir se estrenará en pocas semanas y cuenta con la participación de Rami Malek, que encarnará al villano Safin y Ana de Armas como una agente de la CIA, ambos figurantes de una misión con una banda sonora protagonizada por un tema de Billie Eilish. Deportes El venezolano Yángel Herrera, fichado por el equipo barcelonés español, fue presentado formalmente en las filas del club. Herrera dijo sentirse orgulloso de estar en el equipo y le calificó como el sitio ideal para seguir creciendo como futbolista. El criollo tras ser cedido por el Manchester City hasta el final de la temporada tuvo una bienvenida cálida. El jugador del Barcelona, Ansu Fatih, se convirtió en el heredero del dorsal que ocupaba Lionel Messi en el equipo azulgrana. Tras la marcha del argentino al Paris Saint Germain, el Barca confirmó que el delantero de 18 años ocupará el número 10. La coronación de la Virgen Negra que debió celebrarse en 2020 ya se llevó a cabo en el Santuario Piamontés de Europa en Italia con una misa presidida por el decano del Colegio de Cardenales. El acto de la coronación tiene profundas raíces en la historia y en la fe del pueblo de Biela que hizo un voto a la Virgen María para salvarse de la peste en 1599. Este acto se celebra cada 100 años y fue el espacio ideal para hacer un llamado a la sociedad a encomendarse a la Virgen, aprender de la fe y recomenzar tras la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por su sintonía, les recordamos que se suscriban en nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Si deseas estar informado sobre Venezuela y el mundo solo debe ingresar a nuestra página web www.800noticias.com Si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram nos pueden encontrar como 800 Pisto Noticias, en Facebook, en TikTok y en Telegram 800 Noticias. Nos vemos mañana. ¡Gracias!